Hola, ahora voy a mostrar una tonada campesina y es una tonada muy típica de la zona de donde yo vengo todas las cantonas allá la conocen y se la saben y se llama El Cantar Eterno Yo canto el cantar eterno El cantarme y querer bien Amame mucho que así amo yo Amame mucho que así amo yo Porque el cantar es la vida Ay, sí, ay, no Porque cantar es la vida Porque vivir es querer Amame mucho que así amo yo Amame mucho que así amo yo Allá en la noche callaba Para que se oiga mejor Amame mucho que así amo yo Amame mucho que así amo yo Canta el ruiseño en sus penas Ay, sí, ay, no Canta el ruiseño en sus penas Con melancólica voz Amame mucho que así amo yo Amame mucho que así amo yo Amame mucho que así amo yo Tengo el corazón alegre, amame mucho, que así amo yo, amame mucho, que así amo yo. Yo soy como el ave cisne, ay sí, ay no, yo soy como el ave cisne, que canta cuando se muere, amame mucho, que así amo yo, amame mucho, que así amo yo. ¡Gracias! Vida, vida de mi amor, a ver si llorando descansa el dolor. La ausencia no causa olvido cuando no se quieren bien. La ausencia no causa olvido cuando no se quieren bien. Se aumenta más el cariño cuando no se pueden ver. Sí, ay, 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 cuando no se pueden ver. Si yo salgo al pago, salgo por llorar, a ver si llorando puedo descansar. Vida de mi vida, vida de mi amor, a ver si llorando descansa el dolor. No me piden que no lloren cuando el corazón porfía. No me piden que no lloren cuando el corazón porfía. Déjame tener la pena, déjame tener la pena, como tu buena alegría. Si yo salgo al pago, salgo por llorar, a ver si llorando puedo descansar. Vida de mi vida, vida de mi amor, a ver si llorando descansa el dolor.